¡Pieja! Pelea por lo que es tuyo Pelea por tu esposo Pelea por tus hijos No se lo dejen al coche y a la droga Díganle si acabó Díganle si acabó Díganle si acabó Agárralo de la mano Agárralo de la mano Agárralo de la mano Agárralo de la mano Díganle, yo vine regal como la chinora en el 2017 Miren, la chinora usted la siembra en una mata de guayaba Y al patito tiene la mata de guayaba entera Enreda entera Y si hay una mata de planta en la lado Comerá la mata de planta lo cambiamos Y si la mata de chinora está al lado de una casa Agarra el trato de la casa Y lo invita de rata de chinora Anoche me dijo la esposa mía Me dijo, la onda Pero la mata de chinora está entrando por la ventana Y hay un ramo desde el árbol Adentro de la casa Ven en la mano alguien Dile, yo vengo regao como la chinora Y me voy a goberar de la casa Y me voy a goberar de la casa Y me voy a goberar de la casa Y me voy a goberar de mis hijos Y me voy a goberar de la Switch Y me voy a goberar de la casa Y me voy a gobero de la casa No ocurre el día donde se vuelve a cunes ¡Este dominio que sí esto me c worthy some de regazo con la chinora ¡Gracias! 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 Busca vasilla apretada que vuelve camino. Porque la vasilla que tú tienes no van a dar para el aceite que voy a derramar. ¡Gracias! Busca apretada. Erizo le dijo a la mujer, busca vasilla apretada. Y comenzó a llenar toda la vasilla de todas las vecinas. ¿Y tú sabes cuándo se acabó el aceite? Cuando se acabó la vasilla. ¿Cuándo se acabó el aceite? Cuando se acabó la vasilla. mientras había vasija había aceite entonces el aceite está escaseando en este tiempo porque no hay mucha vasija y Dios su aceite no lo desperdicia tiene que dejarte preparar como una vasija para que Dios derrame en día el aceite procesos que producen gloria no te rindas, no te muevas peleas tu batalla ese proceso te va a hacer producir gloria 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 Dios te bendiga y Dios te guarde dale un aplauso aquí y Dios va a la presión muchas gracias 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 ¡Gracias!